Aquí puede vivir tu vecino más peligroso, el mosquito del dengue. No dejes que llegue a tu hogar, limpia el patio y techo de tu casa, voltea todos los objetos que puedan acumular agua y tira todos los cacharros de tu patio. Secretaría de Salud, Gobierno de Nuevo León, Estado de Progreso.